¡Gracias por ver el video! ¡Hola, mis! ¡Buenos días! ¡Buenos días, profesora! ¡Buenos días, mis! ¡Buenos días, mis! ¡Buenos días, chicos! ¡Me he regresado un poquito tarde! ¡Mis, por qué! ¡Buenos días, mis! ¡Hola, mis! ¡Hola, mis! ¡Buenos días, chicos! ¡No se preocupen! ¡Vayan a ingresar! ¡Hola, mis! ¡Hola, mis! ¿Usted sabe cuándo va a volver a mi cirista? ¡Buenos días, mis! ¡Buenos días, mis! ¡Buenos días, mis! ¡Buenos días, chicos! ¡Estamos esperando todavía que terminen de ingresar sus compañeritos para iniciar clases! ¡Buenos días, mis! ¡Buenos días, mis! ¡Buenos días, compañero! ¡Buenos días, chicos! Ahora sí vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Voy a compartirles la ficha. Aquí está. El tema del día de hoy es Defensa Nacional, Fuerzas Armadas, chicos. Empezamos mencionándoles que en su tema del día de hoy van a encontrar dos lecturas, ya, chicos. Dos lecturas que se tienen un poco de historia sobre el gobierno de Francisco Alvarado y el gobierno de Francisco Alvarado de Bermúdez, vamos a empezar hablando sobre el tema de Defensa Nacional de Fuerzas Armadas. Quiero saber las lecturas que están en su tema. Mis, Luciana no tiene audio. ¿Disculpa? Luciana no tiene audio, mis. Luciana no tiene audio. Oh, Luciana, por favor, soluciona tus problemas con el audio. ¿Disculpa? Mis, mis. Mis, tenemos que hacer la clase rápido porque tenemos profesor de matemática. ¿Tienen clase después? Dos y media. De, 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 profesor Crispy. ¿Con el profesor Crispy? Ya, chicos, vamos a intentar avanzar rapidito entonces. Este, ¿a qué hora va a ser el reforzamiento? Porque yo no estuve en la primera clase de... A las doce y treinta. A las doce y media. Ya, chicos, vamos a acabar rapidito antes que sean doce y media y tengan con el profesor Henry. A ver, la Defensa Nacional, chicos. La Defensa Nacional es integral y permanente. Se desarrolla en los ámbitos internos y externos. En los ámbitos internos es todos los problemas que puedan haber de manera civil, chicos. Y en los ámbitos externos es a nivel de país. Toda persona está obligada a participar en esta Defensa Nacional, ¿no? O de conforme a la ley. Ahora, estamos hablando específicamente de las Fuerzas Armadas del Perú. Y las Fuerzas Armadas, chicos, están constituidas por el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. Tienen como finalidad primordial garantizar la independencia, chicos. ¿Eso es? ¿Sí? ¿Las Fuerzas Armadas están conformadas también por el Escuadrón Verde o no? Sí, chicos, están conformadas por el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. Dentro del Ejército se subdividen en más equipos. Dentro de la Marina también y dentro de la Fuerza Aérea también. Pero están constituidas primeramente por estas tres fuerzas, ¿no? El Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. El Ejército nos defiende a nivel de tierra. La Marina de Guerra a nivel marítimo. Y la Fuerza Aérea, pues, como dice su nombre, ¿no? De manera aérea. Chicos, los tres tienen como finalidad primordial garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República, chicos. Vamos a ver sus lecturas del día de hoy, ¿no? Sus lecturas tienen que ver, chicos, también con la historia, ¿no? La historia de los gobiernos desde 1968 hasta 1980 aproximadamente, ¿no? Vamos a empezar con el gobierno de Juan Velasco Alvarado. El gobierno de Juan Velasco Alvarado inicia cuando, en 1968, cuando se firma el acta de Talara contra la IPC, que era la IPC, la International Petroleum Company. Se generó una desaprobación y luego la denuncia de la desaparición de la página 11 genera que el 3 de octubre de 1968 se realice un golpe de Estado contra Fernando Belaúnde, deportándolo a Buenos Aires. Chicos, Fernando Belaúnde, acá les acoto, él era el gobierno antecesor de Juan Velasco Alvarado y su partido político era Acción Popular. Ahora, seguimos con su lectura. El 4 de octubre declaran la nulidad del acta de Talara y el 9 de octubre se anuncia la expropiación de la IPC y la ocupación militar de los yacimientos de la Brea y Pariñas y la refinería de Talara. Este día es conocido como el Día de la Dignidad Nacional. Entonces, chicos, aquí podemos ver que el Día de la Dignidad Nacional fue lo primero que se realizó durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Se le conoce como el Día de la Dignidad Nacional. ¿Ocurrió cuándo? Ocurrió el 9 de octubre. ¿Y qué se anunció? Se anunció la expropiación de la IPC. ¿Qué era la IPC? La International Petroleum Company. A todo esto le decimos el Día de la Dignidad Nacional, chicos, un 9 de octubre. Recuerden ello porque más adelante en sus preguntas de la aplicación va a aparecer. Vamos a ver su aspecto social. Para realizar lo expuesto en el Estatuto Revolucionario, se elaboró el Plan Inca, que proponía una serie de cambios, de reformas, lanzado Velasco Zulema, pues, ni capitalismo ni comunismo, sino un nacionalismo. Aquí podemos observar que el señor Juan Velasco Alvarado era una persona bastante nacionalista, ¿no? Y que su plan de gobierno, él lo había llamado el Plan Inca, ¿no? Era un plan bastante revolucionario y con bastantes cambios. Se creó el SINAMOS, la Reforma Educativa y el Estatuto de Libertad de Prensa. El SINAMOS es el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social. De ahí sale la palabra, ¿no? SINAMOS. Y fue con la finalidad, chicos, de controlar la vida política del país. Mis, este... ¿Ya puede ir a los servicios? Sí, Lucio, puedes ir a los servicios. Tenemos la Reforma Educativa, con el objetivo de la creación de qué? De un hombre nuevo, decía el señor Velasco, ¿no? La educación para el trabajo, ¿no? Eliminar el analfabetismo y la educación permanente. Asimismo, también se establece el uso del uniforme único y la enseñanza de quechua, música popular andina y artesanía nativa, chicos. En aquellos años, se hizo énfasis en ello, ¿no? En el uso de ese uniforme único, la enseñanza del quechua, la música popular andina y la artesanía nativa, chicos. Es por ello que en aquellos años estaban de moda muchos grupos con cantantes extranjeros, ¿verdad? Estaba de moda el rock en aquellos años. Pero durante el gobierno de Velasco Alvarado no se permitía nada de ello, ¿no? Él fomentaba a que debíamos escuchar la música popular andina. Vamos a ver. Estatuto de libertad de prensa. Este estatuto, chicos, se da con la finalidad de controlar los medios de comunicación. El señor Velasco quería controlar los medios, la prensa, las radios, la televisión, siendo sus acciones la clausura. Clausuró un montón de diarios, de revistas y de emisoras de radio. Vamos a ver su aspecto económico. Se realizó la reforma agraria. La reforma agraria tenía como objetivo eliminar el latifundio y minifundio que hacía referencia a las haciendas, para lo cual realizó las siguientes acciones. Se realizó la expropiación de haciendas, la creación de sistemas colectivos, SAIS. SAIS era Sociedad Agrícola de Interés Social. Y las CAPS, Cooperativas Agrarias de Producción Social. ¿Qué más se dio dentro de la reforma agraria? El Día del Campesino, chicos. El Día del Campesino que ya todos conocemos. 24 de junio se da el Día del Campesino. Todas estas medidas trajeron como consecuencia la desocupación de la oligarquía peruana. Pero no fue la única reforma que hubo. Hubo muchas más reformas. Se realizaron una serie de reformas que constaban del plan Inca, de que todo fuera nacionalista. Hubo la reforma mexicana, la reforma industrial, la reforma minera. Dándose también la estatización de estas empresas, para lo cual se realiza la creación de empresas estatales, Petro Perú, de Petróleo, Cider Perú, de Siderúrgica, de Chungote, la compañía peruana de Vapores, el Transponte Marítimo, Aero Perú, Transporte Aéreo, Entel Perú, de Comunicaciones, Electro Perú, de Energía, Centro Min Perú, de Minería, Enafer Perú, de Ferrocarriles, y pues la consecuencia de esta estatización fue la ineficacia de las empresas. Chicos, también hubo otra empresa estatal creada para el control de los recursos marítimos, que en este caso era Pesca Perú. A ver, vamos a seguir avanzando. Tiene la primera fase, ya, este tema es bien bonito, dice, con motivo del aniversario de la reincorporación de Tacna, el 29 de agosto, Francisco Morales de Bermúdez viajó debido a la enfermedad que le mantenía en reposo a Velasco. Desde allí se pronunció contra su gobierno dándose el Tacnazo, golpe de Estado, desquejándole al jefe solamente aceptar los hechos. ¿Qué pasó aquí, chicos? A ver, Francisco Morales de Bermúdez viaja con motivo de aniversario de la reincorporación de Tacna. Si bien es cierto, antes de todo esto, Tacna estuvo siendo parte de Chile. Luego, pasas nuevamente a ser parte de nosotros. Por eso hablamos de una reincorporación de Tacna, ¿no? al Perú. Entonces, el señor Francisco Morales de Bermúdez viaja a Tacna con ese pretexto, pero ya con la idea de realizar el golpe de Estado contra el gobierno del señor Velasco Alvarado, ¿no? Ahí realiza este golpe de Estado que se le conoce como el Tacnazo. Ahora, empezamos con el gobierno del señor Francisco Morales de Bermúdez. ¿Dónde inicia? Inicia, pues, el día que realiza este golpe de Estado, el 29 de agosto de 1975, se produce el pronunciamiento de Tacna, mediante el cual el comandante general del ejército, era el comandante general del ejército, Francisco Morales de Bermúdez, destituye al general Velasco, luego de lo cual asumió la presidencia del Perú. Este golpe de Estado fue conocido como el Tacnazo de ese chico. ¿Puedo abrir el pedicero? Puedes ir a los servicios. ¿Puedes? ¿Puedes desalibitar el chat? Ya, chicos. Miss, Víctor está escribiendo en el chat y me desconcentra. Miss, yo puedo leer la voz donde dice aspecto económico. Sí. Miss, yo sí, yo víctor puedo leer en esa la que dice aspecto económico, por favor. No, porque está diciendo, no, no. Aspecto interno, ya. A ver, Kaori, ¿verdad, Kaori? Sí, Miss. Kaori, aspecto económico, a ver. El gobierno, el gobierno de Morales Bermúdez reemplazó el plan Inca de Velasco por el plan Tupac Maru, que tuvo como finalidad principal detener las transformaciones realizadas por las reformas de la primera fase, pero la crisis mundial e interna por la que a través del país simbolizaba la continuación de las reformas, es por eso ello que el plan Tupac Maru nunca llegó a aplicarse quemando como una simple propuesta. Para superar la crisis económica, el gobierno se propuso desmantelar las reformas que se habían realizado, lo que provocó un incremento del costo de vida. La población se opuso a ello organizando una serie de propuestas y movilizaciones. Muchas gracias, Kaori. A ver, un momentito, vamos a explicar la número dos. Gracias, Kaori, por leernos la número dos. Si bien es cierto, el gobierno del señor Velasco Alvarado había, su propuesta de gobierno se llamaba el plan Inca, pero la propuesta de gobierno del señor Morales Bermúdez se llama plan Tupac Maru, ¿no? Entonces, este plan Tupac Maru fue planteado para reemplazar al plan Inca, pero este señor Morales Bermúdez se encontró con un país en crisis, entonces no se llegó a dar el plan Tupac Maru, no se llegó a aplicar, solo quedó como una simple propuesta, pero esa era la propuesta de Morales Bermúdez, el plan Tupac Maru, y la propuesta del señor Velasco era el plan Inca. Ahora sí podemos continuar. ¿No puedo leer la tres? ¿No puedo leer la tres? Sí, Belén, lee la tres, por favor. Dice, la devaluación de la moneda y el alza de costo de la vida generaron el... Miren, después yo puedo leer la cuatro. Ya, sí, Víctor, pero por favor no interrumpa. ¿Puedo leer la cuatro, por favor? Miren, Víctor, está rayando la pantalla. Víctor, no lees la cuatro, por favor. 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 Solo le voy a escuchar a Belén. Dice, la devaluación de la moneda y el alza de costo de la vida generaron que el 19 de julio de 1977, la GCGTP, la Central General de Trabajadores del Perú, organizara una huelga general, produjo choques con la policía y se estuvo a punto de suspender las garantías constitucionales. Gracias, Belén. A ver. Respecto interno, a ver, chicos, un momento. La devaluación de la moneda y el alza del costo de vida. Lo que sucede es que el país había entrado en crisis. La gente estaba saliendo a la calle a realizar protestas, a realizar esas movilizaciones, esas caminatas, estaban realizando huelgas. El costo de vida subió bastante, chicos. Todo estaba mucho más caro. Se organizaron huelgas, se organizaron protestas. Así como en esa imagen que ven la GCGTP, Central General de Trabajadores del Perú. Un ratito. Debido a todas estas huelgas que hubo y toda esta crisis que hubo, el señor Francisco Morales de Bermúdez propone una asamblea constituyente. El señor Morales de Bermúdez propone una asamblea constituyente. Esta asamblea constituyente la propone en 1978, ya que estamos viendo que en 1977 empezaron las huelgas. Entonces, ¿cuál era el objetivo de este señor? Al plantear esta asamblea constituyente, su objetivo era crear una nueva constitución. Y lo hace, lo hace porque se crea la constitución de 1979. Se hicieron unas elecciones, chicos, para esta asamblea constituyente, donde el candidato más votado fue Víctor Raúl Ayadela Torre. Vamos a continuar. Víctor, lee la número cuatro, por favor. Víctor. Víctor, lee la número cuatro, dice. Fin del gobierno, la transferencia. El 28 de julio de 1977, el presidente Morales Bermúdez anunció que al año siguiente se convocaría... Sí, el presidente anunció que se iba a convocar al año siguiente, chicos. Vamos con su actividad de aplicación. Sí, pregúntenme. Sí, les voy a preguntar en orden a todos. A ver, ¿cuándo se celebró el Día de la Dignidad Nacional? 9 de octubre de 1968. Muy bien, Neymar. Se realizó... un nueve de octubre. Chicos, el Día de la Dignidad Nacional fue un nueve de octubre. ¿Y durante el gobierno de quién fue, chicos? ¿Se acuerdan? Fue durante el gobierno del señor Juan Velasco Alvarado. Ya terminé, ni. Ese nueve de octubre se anuncia la expropiación de la IPC. ¿Y qué era la IPC? La International Petroleum Company. Número dos. ¿Cómo se denominó el plan de gobierno de Juan Velasco Alvarado? A ver, voy a preguntar, voy a preguntar, voy a preguntar. Yo, 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 yo. Espérense, chicos. Lucio García. Presente. ¿Cómo se denominó Lucio el plan de gobierno de Juan Velasco Alvarado? ¿El Plan Inca? Sí, muy bien Se denominó el Plan Inca Plan Inca Así se denominó Chicos, si había El otro plan El del señor Bermúdez El de Francisco Morales Bermúdez ¿Cómo se denominó su plan de él? ¿Se acuerdan? Plan Tupac Amaru Sí, muy bien Se denominó el Plan Tupac Amaru El plan del señor Juan Velasco Alvarado Era el Plan Inca Y el plan del señor Francisco Morales Bermúdez Era el Plan Tupac Amaru Perfecto Número tres ¿Cuál fue el objetivo De la Reforma Agraria? ¿Cuál fue el objetivo De la Reforma Agraria? A ver, voy a preguntarle Esteban Germán Medrano Pérez Sí, místico ¿Cuál fue el objetivo De la Reforma Agraria? Que yo diría Más concecha Su objetivo Era eliminar el Concecha Eliminar el latifundio Y el minifundio ¿Se acuerdan? El latifundio Era no permitir Que sean explotados Ya los campesinos ¿No? Ese era su objetivo Con la Reforma Agraria Ahora vamos a poner El objetivo No estoy escribiendo Fue Fue Eliminar el latifundio El minifundio El minifundio Listo Número 4 ¿Cuándo se estableció El día del campesino? Arjen Rupay Arjen Rupay Sí, místico El 24 de junio Muy bien Fue Mís, eso no fue Arjen Ese fue Lucio Mís, eso no fue Arjen Fue Lucio Lucio Lucio, fuiste tú Sí, místico No, eso no fue Arjen Sí, místico Perdón Ay Arjen se quedó calladito A ver ¿Quién dio el golpe de estado Contra Velasco? Carlos Cabanillas Pando ¿Eh? Dime quién dio el golpe de estado Contra Velasco ¿Quién dio el golpe De estado contra Velasco? Sí Les comenté que este señor Viajó a un A un departamento Que antes no era de nosotros Y estaba volviendo a ser nuestro Y ahí dio el golpe de estado Conocido como el Tacnazo También, ¿no? Ah, sí Conocido como el Tacnazo ¿Quién dio este golpe de estado Contra Velasco? El Tacnazo ¿Quién fue el señor? ¿Quién fue el señor? ¿Quién fue el señor? En la lectura vimos a dos personajes, ¿verdad? Mis, mi celular se va a apagar en 30 segundos Cárgalo tu celular Mis, me voy a conectar en otro celular Ya Se apaga el celular Conocido como el celular Conocido como el celular En 30 segundos se va a apagar A ver chicos Voy a aprovechar Entonces no hablen Para tomar la asistencia Ok, 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 ok Mis, voy tomando asistencia Todavía Seguridad 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 Mis, me voy a salir ¿Acepta? Ya Ya les tomé asistencia En forma de foto Mis, mis, no veo No, no, no No puedo decir ¿Cuál es la respuesta? Es la asistencia Porque se puso el ruido horrible Es que la mía es Número 5 Mis, ya estoy aquí Mis, la respuesta de las 5 es Francisco Morales Bermúdez Sí, perfecto Fue el señor Francisco Mis Mis, hay que ser rápido Porque el profesor Spinn dijo Que teníamos refuerzo a las 12 y media Y eso a las 12 Ya, Francisco Cuando comienzas a las 12 y media Bermúdez Bermúdez Francisco Morales Bermúdez Para que se acuerden ese dato Que fue un 29 de agosto Número 6 ¿Cuál fue la región donde se realizó el golpe de estado contra Velasco? ¿Le mataré el volumen? A ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Fabián Salazar Jaimes ¿Cuál fue la región donde se realiza este golpe de estado contra Velasco? ¿A dónde viajó el señor Francisco Morales de Bermúdez para dar este golpe de estado? ¿Se acuerdan que le dije que el señor Francisco Morales de Bermúdez viaja? ¿Por qué este departamento había sido parte de Chile y nuevamente estaba siendo nuestro? ¿Qué departamento era o qué región era? A ver, vamos a preguntarle a Amy, Amy, Camila, Valentina ¿Qué región era donde se realizó el golpe de estado? A ver A ver A ver Los caras, los caras, los caras, los caras, los caras, los caras ¿Qué tal? El señor Francisco Morales de Bermúdez viaja a esta ciudad, a este departamento tratamento para dar el golpe de estado. ¿Me puedo decir? Sí, a ver, Kaori. ¿Ese es en Tacna? Sí, perfecto, fue en Tacna, por eso que a este golpe de estado se le conoce como el Tacnazo. Mis, pero yo no dije que me quería decir. Fue en Tacna. ¿No me respondió Kaori? Sí. Ah, ya. Fue en Tacna. Sí, fue en Tacna. Amy, a ver, ¿qué plan político reemplazó el plan Inca? ¿Qué plan político reemplazó el plan Inca? Sí, el plan Inca era del señor Velasco Alvarado. ¿Y qué plan lo reemplazó el señor Francisco Morales? ¿Qué plan lo reemplazó? A ver, la... Hicimos el contraste entre dos planes. El plan Inca del señor Velasco Alvarado y el otro plan era del señor Francisco Morales Bermúdez. Está por el aspecto económico del gobierno de Francisco Morales Bermúdez. ¿Qué plan lo reemplazó el plan? ¿Y cuál fue? Uy, a ver... ¿Mis, puedo decir? Sí, eso te iba a decir, Joshua, ¿cuál fue el plan político que reemplazó al plan Inca? ¿Tupac Amaru? Sí, el plan Tupac Amaru. Vamos a poner aquí, fue el plan Tupac Amaru. Ese era el plan que propuso el señor Juan Velasco Alvarado. Yo puse en la 7, lo reemplazo por el plan Tupac Amaru. Sí, muy bien, está bien también, no hay ningún problema, lo reemplazo o fue, es igual. Número 8, ¿qué partido político no participó en las elecciones para la Asamblea Constituyente? Creo que no está en su lectura, pero sí lo mencioné de manera verbal. ¿Me estoy llamando a todos? Sí, a casi todos. El gobierno antecesor a Juan Velasco Alvarado fue el de Fernando Velaunde, y él era del partido político Acción Popular. Claro, o sea, ¿qué partido político no participó en las elecciones para la Asamblea Constituyente? Fue Acción Popular. Ojo chicos, él no participó en la Asamblea Constituyente, pero sí participó en las elecciones de presidente, presidenciales. Gracias. Me, 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 ya no, ya, 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 ya no, no, no queda 30 segundos. Una preguntita. Sí, yo ya lo terminé. Sí, yo ya lo terminé. ¿Mis, mis pueden ir a los servicios? Sí, pueden ir a los servicios. ¿Mis, pueden ir a los servicios? Sí, pueden ir a los servicios. ¿Mis, pueden ir a los servicios? Sí, pueden ir a los servicios. Gracias. 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 Número dos, tampoco. Donde ahí se escribe, la frase encontrada, tampoco se realiza. ¿Por qué, a mí? A mí parece, en estas lecturas, si bien se dan planes y obras que son buenas o malas, A mi parecer, ninguno de esos gobiernos fue el adecuado, ¿no? Estas hojitas, estas copias, las dejó Sumisidis, ¿no? Si lo hubiera realizado yo en material, no hubiese elegido esas lecturas, porque no me parecen que fueron gobiernos ejemplos, ¿no? Fueron unos gobiernos malos, a mi parecer. Para poder llenar en qué se está de acuerdo y en qué no se está de acuerdo. No van a poner absolutamente nada, ni como tarea, nada. Simplemente lo dejan ahí. Yo le puse una de las listas del costado chiquitita. Ya. ¿Ya terminó toda la clase? Igual aquí en frase encontrada, no, todavía vamos a continuar. Igual aquí en frase encontrada no se va a realizar nada porque no hay ninguna frase que ubicar. Ahora, vamos a pasar a unir aquí el cuadro, la número 3. Esta sí vamos a unir ahorita rapidito, a ver. Voy a preguntar. Esteban Medrano. ¿Qué es el plan Topacamaru? ¿Con quién? La primera hoja de actividad de aplicación y donde están las líneas amarillas no se hace nada, ¿verdad? No, Lucio, no se realiza ni el cuadro ni las líneas. ¿Qué es el plan Topacamaru? ¿Con quién lo relaciono? ¿Con el señor Velasco? Con Morales Bermúdez. Muy bien, con el señor Morales Bermúdez. Gracias, Esteban. A ver, vamos a cambiar de colorcito. Asamblea Constituyente. ¿Puedo repetir los mismos colores que hice con rojo? Sí, puedes repetirlo. A ver, yo voy a resolver. ¿Puedo repetir los colores? Sí, la Constitución de 1979 es relacionada con el voto a los analfabetos, porque ahí se dio el voto a los analfabetos, ya chicos. A ver, ¿a quién más voy a preguntar? El plan Inca, ¿con quién se relacionaba? ¿Me está llamando a todos? Sí, Neymar, a ver, ¿el plan Inca, con quién lo relacionaba? ¿El plan Inca? Con Velasco. Con Velasco. Con Velasco Álvaro. Alvarado. Velasco Alvarado. Chicos, ¿qué hubo en julio de 1977? El paro de la CGTP. ¿Y la Asamblea Constituyente? Sí, el señor Víctor Raúl Aya de la Torre fue el más votado, el candidato más votado en esas elecciones. Con nuestro compañero. Chicos, se creó para promover la participación de la población en la política nacional durante el gobierno de Velasco. No hay nada, no hay nada que sea equivocado porque lo voy a hacer con su mano. No, no hay nada. Chicos, se creó para promover la participación de la población en la política nacional durante el gobierno de Velasco. No, no hay nada que sea equivocado. Yo terminé. ¿Pueden bajar? Sí, estoy preguntandole. Número 1. Espera, no sé, no termino. La C La 1 es la La letra La C Chicos, se dio el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social ¿Qué era Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social? Ya me puede bajar El Sina La E Me puede bajar No, que no puede bajar porque también puede bajar La 1 ¿Cuál es? La 1 ¿Cuál es? La E Gracias Elsinamos Chicos, tómenle fotito para poder bajar y contestar las otras preguntas ya ¿Cuál es la 2? La completé Listo Vamos a bajar entonces A ver, número 1 de nuevo y vamos a responder Sinamos Mando militar De las Muy bien Sinamos Mando militar 2 De las Fuerzas Armadas Que asumió la presidencia Tras el golpe de estado Contra Belaunde Francisco Morales Francisco Morales dio golpe de estado a Juan Velasco Juan Velasco Después de Belaunde estuvo el señor Juan Velasco Muy bien Muy bien Número 3 Empresa creada para el control de los recursos marinos del mar del Perú Pesca Perú Pesca Perú Pesca Perú Pesca Perú Pesca Perú Muy bien A ver, la número 6 En las elecciones de la Asamblea Constituyente de 1978 El candidato más votado fue Allá de la Torre, Miss Muy bien Víctor Raúl Allá de la Torre Víctor Raúl Allá de la Torre ¿Puedo apurarse que necesito ir a los servicios? ¿Qué puedes ir? No, Miss Necesito que se apuren No, más Lucio Lucio Número 7 ¿Cuál fue el objetivo de la Asamblea Constituyente de 1978? Redactar la nueva constitución Muy bien Redactar la nueva constitución La constitución de 1979 ¿Se acuerdan? El país estaba en una gran crisis económica En medio de huelgas Y se convocó a la Asamblea Constituyente Y esta Asamblea Constituyente tenía como objetivo Redactar la nueva constitución Perfecto Número 8 El gobierno de Morales Bermúdez Ante la crisis económica Y la huelga general de 1977 Adoptó la Finalización de Prisa La crisis económica Cuando inicia esta crisis económica Lo que hace el señor Morales Bermúdez es Convoca a la Asamblea Constituyente Escuela 8 Dice la C Sí, es la C Convoca a la Asamblea Constituyente La chica ¿Podemos pasar a la siguiente hoja? Sí ¿Puedes ir a los servicios? ¿Puedes pasar a la siguiente hoja? Puedes ir a los servicios No hay ningún problema Gracias ¿Mis la última hoja que queda de tarea? Bueno No tenemos tiempo Sí, ya Porque ya son las 12 y 21 Y tienen clase con el profesor Crispín ¡Sala de todo el tiempo! 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 Pero Como va a quedar como Aún así igual les voy a dejar Tres preguntas más Ya pensaba resolver esa hoja más Pero ya no tenemos Tiempo Y nos quedan todavía Nueve minutos Tenemos nueve minutos No, no quiero que me digan más La clase termina a las A las 12 y 25 Voy a dejar la tarea escrita aquí ¡Mis! Me falta la 8 A ver La número 8 era La convocatoria a la Asamblea Constituyente Número 3 Voy a dejarles escrita la tarea aquí Me falta las ¿Eso debemos escribir? Les deseo escribir en su cuaderno, estaría. Entonces debemos escribir aquí nomás. ¿De la 10? No, en su cuaderno. ¿Me puedo tomar su foto con mi celular? Sí. Gracias. 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 Día Nacional. Se conoce como el Día de la Dignidad Nacional al... A la Explicación... A la Explicación... A la Explicación... A la Explicación... La Explicación de Tacna. La Explicación de... La Explicación de... De Internacional... Petroleum Company. A nivel... A nivel... ¿Cuál era? El... 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 Prohibió... Programas de Radio y Televisión en Inglés. Muy bien. La primera acción de gobierno del Velasco fue... ¿Qué fue lo primero que hizo el señor en su gobierno? ¿Internacional Petroleum Company? La... 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 Muy bien. La expropiación de la IPC. Tres. La Reforma Agraria de 1969 afectó principalmente los intereses de... Sí. Los campesinos. Los campesinos. Los campesinos. Los campesinos. No. Él favoreció... La Reforma Agraria favorecía a los campesinos, pero ¿a quién afectó? A los mercados interiores. A los mercados interiores. A los hacendados. Los campesinos. Porque ahí se eliminó el latifundio, el minifundio. Número nueve. No tiene relación con la Constitución de 1979. Segunda vuelta... La segunda vuelta... El Congreso era bicameral. Sí votaban los analfabetos y el periodo duraba cinco años. ¿Dónde están? La E. La E. La E. La E. La E. Sí, la E. Número... Número cuatro. Partido político que no participó en la Asamblea Constituyente. Acción Popular. Acción Popular. Acción Popular. Acción Popular, mis, y la número cuatro. Acción Popular. Acción Popular. Chicos, ya marcaron. Y mis, la cuatro, ¿cuál es la culpa de abajo? Mis, cuatro minutos, mis, cuatro. Mis, cuatro minutos, mis, un minuto. Las cuatro. Las cuatro. En el número cuatro, tenemos que escribir un concepto del Plan Inca, de la Dignidad Nacional, del Sinamos y del Estatuto de Libertad de Prensa. Les voy a decir verbalmente, chicos, lo que era cada uno. Por ejemplo, ¿qué era el Plan Inca? El Plan Inca era la propuesta de gobierno del señor Juan Velasco Alvarado. Él proponía una serie de cambios. Propuso bastantes reformas de nivel nacionalista. Ahora, ¿qué era el Día de la Dignidad Nacional? Mis, ¿cuál era el Plan Inca? Era la propuesta del señor Juan Velasco Alvarado. Era su propuesta de gobierno de ese señor. Y proponía una serie de cambios para nivel nacionalista. Ahora, ¿qué dice el Día de la Dignidad Nacional? El Día de la Dignidad Nacional se dio un 9 de octubre y principalmente se anuncia la expropiación de la IPC. Ya saben que es la IPC, la International Petroleum Company. Luego, mencionan el CINAMOS. ¿Qué era el CINAMOS? El CINAMOS es el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social. Y su finalidad era controlar la vida política del país. Por último, está el Estatuto de la Libertad de Prensa. ¿Este estatuto con qué finalidad se da? Con la finalidad de controlar los medios de comunicación, prensa, radios y televisión. Ahora sí, chicos. Eso es todo. Solo está quedando para que escriban en su cuaderno esa pregunta 4 y las 3 preguntas que les he dejado. ¡Chau! 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 ¡Chau!